La merda, la merda, la merda, la merda, la merda Con esto no la ropa, la merda, la merda, la merda Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, después viene que Uruguay está pobre Nunca, jamás Está sobrando la guita Sobra, sobra, corre ¿Cuánto ponemos, medio? Corre, corre la guita Ve ahí a andar con la... A andar con la piedra ahí La barra gasta platanales en el celular Dos mil, tres mil pesos No, no, no Y patea porque un kilo de arroz vale quince No, seas peñador No, no Patea porque vale quince un kilo de arroz No, no, señor Camine Aguante y tabaré Que camine Aguante y tabaré Aguante Aguante Aguante